Hoy 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, es una fecha importante en la que se debe tomar en cuenta lo que es tener un medio ambiente limpio y libre de contaminación. Sí, buenos días a toda la población, gracias por la oportunidad, como de todos es sabido el día 22 de abril se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Tierra, el Día del Planeta, como le llamamos, y el Ministerio de Ambiente como ente rector en materia ambiental pues no sólo celebra el día 22 de abril sino que se realizan diferentes actividades durante todo el mes en conmemoración del Día de la Tierra, específicamente en la presente semana, hoy martes 22 de abril se va a estar realizando una actividad especialmente en conmemoración del Día de la Tierra en la aldea San Cristóbal Frontera, específicamente en el Liceo San Cristóbal, en donde también se está realizando un diplomado en educación ambiental con énfasis en cambio climático, el cual pues es uno de los procesos en educación ambiental que tiene el Ministerio de Ambiente y en esta oportunidad en el Departamento de Jutiapa. Esta actividad pues va a estar siendo realizada a partir de las 4 de la tarde en dicho colegio, se va a realizar un acto cívico con la participación de todos los estudiantes y padres de familia de los mismos. El día viernes 24 de abril también se va a estar realizando un acto especial en conmemoración del Día de la Tierra en el Instituto San José Obrero 2 de la aldea San Ixtán del municipio de Jalpatagua, en donde también se está realizando otro diplomado en educación ambiental con énfasis en cambio climático y en estos diplomados pues se realizan múltiples actividades, los cuales vienen a contribuir al cuidado de todos los recursos naturales que existen en nuestro planeta y lógicamente si se les está preparando a los estudiantes, se les está dando la información necesaria sobre el cuidado de todos los recursos naturales que existen en el planeta, lógicamente se está contribuyendo a la protección de nuestra tierra y especialmente en conmemoración de este mes de la tierra como nosotros le llamamos y como ministerio pues como ente rector, repito, nos corresponde sensibilizar, capacitar a todas las sociedades del departamento de Jutiapa en el cuidado de los recursos naturales y por supuesto garantizar que las futuras generaciones obtengan igual o mejores beneficios de los recursos naturales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.